¡Ciudadanos, trabajamos! ¡Espera, deja, no escuchamos! ¡Ciudadanos, trabajamos! En la ciudad de Popayán, artesanos, gastronómicos y emprendedores de esta capital adelantan una marcha pacífica desde esta mañana para dejar entrever la inconformidad que tienen contra el alcalde Juan Carlos Muñoz en la prohibición de utilizar el Parque Caldas para las muestras artesanales con el argumento que se afecta al patrimonio cultural del sector histórico. Bueno, el cuento empieza así. Nosotros éramos las personas que exponíamos en el Parque Caldas en anteriores administraciones. Somos artesanos independientes y hay un grupo de cocineros, hay un grupo de emprendimiento que la actual administración nos dejó sin trabajo. Él argumentaba que la Procuraduría le había hecho una intervención al Parque Caldas. Entonces, nosotros siempre le pedimos a él ese documento, nunca nos lo quiso dar, pero mandamos un derecho de petición a la Procuraduría General de la Nación y ellos nos contestaron que no hay ningún requerimiento al Parque Caldas, que eso ya era decisión del alcalde. Es verdad que en medio de todo esto ha habido intimidaciones, hasta amenazas, se está hablando de lo que está sucediendo. Sí, el día de hoy nosotros somos cinco líderes que somos las que hemos estado llevando a cabo este movimiento y hoy amanecimos todos con amenazas, intimidaciones a nuestro celular, a nuestro WhatsApp. ¿Qué tipo de mensaje les enviaron? Que dejáramos esto quieto, que no quisiéramos más, que nos fuéramos a buscar otra fuente de empleo, pero en palabras groseras, ¿no? Ya elevaron o van a elevar esto ante la autoridad competente, la denuncia. Sí, claro, estamos a la espera de que nos regalen de dónde proviene el número que nos están haciendo las intimidaciones y apenas termine la marcha nos vamos a dirigir a la fiscalía a poner la demanda. Pero perfectamente, ¿cabe aquí una investigación de carácter averiguatorio? Claro, cabe una investigación, porque es que de todas maneras las amenazas son fuertes, son con palabras fuertes, diciéndonos que nos vamos, que no utilicemos el espacio, que si vamos a seguir en esta protesta vamos a tener consecuencias. Entonces, eso ya está amenazando a nuestras vidas, a nuestra familia y a nosotros mismos. Bueno, ¿en qué manera se ha afectado la economía familiar, la economía de la ciudad, con el hecho de no haber podido utilizar el parque de calma? No, la economía es mucho, o sea, el impacto ha sido demasiado. Primero que todo, nosotros aportábamos a la economía de Popayán, porque generábamos nuevos empleos indirectos, generábamos compras para el comercio, porque utilizábamos restaurantes, vendedores ambulantes, contratábamos carpas, vigilantes. O sea, nosotros movíamos la economía. Y personalmente, el hecho de no tener trabajo, de no haber fuentes de trabajo, y de no poder salir al parque Caldas a vender nuestro producto, nos ha afectado mucho. Inclusive, dentro de las mismas asociaciones, hubo qué días un intento de suicidio de una persona de verse tan acorralada con las deudas, con los servicios, sin comer, sin nada. Pero esto se lo hemos manifestado al alcalde, a los secretarios, y nadie le parabola a eso. Es como si fuéramos invisibles ante eso. ¿Qué pasó con los anuncios que hizo el alcalde en una reciente reunión hace aproximadamente 15 días? Pues él dijo que si la Procuraduría no tenía ningún problema, él tampoco tenía problema en el parque Caldas, pero ha sido de evasiva en evasiva. Nosotros teníamos programada una feria para el Día del Padre la semana pasada. Nos llamaron que por favor la corriéramos a esta semana, que ellos nos iban a colar. Esta semana no salieron con nada, aquí estamos. La gente invirtió el poquito de plata, hizo préstamos a gota a gotas para surtir sus negocios, para hacer producido, y nos dejaron sin feria el Día del Padre. ¿Cuántas familias, aproximadamente, de las diferentes asociaciones se deben averiguar? Son 280 familias que estamos afectadas en este momento. No tenemos recursos, no tenemos empleo. ¿Y qué van a hacer entonces? Pues no sé, pues seguir luchando porque no hay de otra tocarle el corazón a este señor, a ver si tiene corazón, ¿no? Él dice que él fue comerciante, que él anduvo en la calle, pero parece que no, porque a él no le duele lo que nos está doliendo a nosotros. ¿Y qué ha pasado con la propuesta de enviar otros sitios de la ciudad para los que se dejan de la ciudad? Le cuento que nosotros ya hemos ensayado en muchas partes, y la única vitrina que tenemos, y que es muy buena, es el Parque Caldas. Hemos estado Banco de la República, Palazoleta San Francisco, hemos estado en muchos escenarios, y no, las ventas no son las mismas, no es lo mismo. El Parque Caldas tiene mucha afluencia de gente, de propios, de visitantes, va mucho turista, que quiere llevar cultura, quiere llevar muestras de nuestra ciudad a otras partes, pero lastimosamente no cerró las puertas del todo.